Lleguéis a los 50.000 subs colaboramos StormStars, venga A mi me parece bien Va chaval Eh, un saludito a StormStars, también un saludito a TrevorEdgarClips Un abrazo, cuanta info, cuanta info más ha puesto por ahí StormStars Alfredo Huevo, buchara por esos dos meses, gracias tío Let's go Pero, pero que pelotas StormStars, yo pensé que era un huevo Es un pana que comenta en todos mis vídeos pero 100 veces, es decir Nooo, my dog Miau, hello Miau Patita, patita Sit, 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 patita Muy bien Tengo la galletita, si Muy bien Súbete Sube Patita Muy bien, miau, estás aprendiendo mucho Muy bien Cuidado que menos sale corriendo, no se piensa Qué grande, miau Te ha tocado con tu hijo, literalmente, eh Ahí viene Guijarra a llorar, literal, eh Contexto, este chaval estuvo 8 horas en el push de MacyRano35, snipeándome con cuenta principal y secundaria con counter O sea, cuando llevábamos Brock, Macy, se puso Max con Darryl, ¿sabes? Porque llevamos snipers en plan full presión con agresividad Luego cambiamos por Shelly, porque nos estaban snipeando con tanques, se pusieron Bea Crow, fracasaron, se cambiaron la cuenta secundaria, luego volvieron a la principal, cambiando también de counter Otra vez de la polémica, sería irónico que te tocara en PL, jajaja Pues sí, mira, aquí lo tenemos, se va a fallas O sea, y lo peor es que como de 7 partidas, me ganó una, me empató otra, y las otras 5 le ganamos, tío Con counter todas, en plan, teniendo nosotros las de perder Jugador competitivo, ¿sabes? Cabeza saltarina, well played O sea, yo tampoco voy a ser tóxico de más, o sea, si juega bien, juega bien, ¿sabes? Pero lo que me hizo fue un descaro, lo que me hizo el lunes este hombre, la verdad, pero bueno O sea, yo realmente, yo me defendí en todo momento, ¿sabes? O sea, él me empezó a snipear con 100 cuentas, le gané y le vacilé, me reí de él, en plan, no le ataque yo de ninguna vez de primeras, ¿no? Así que ya está, nada más